Bueno, cada año el mercado chileno va creciendo en demanda de artículos tecnológicos y los usuarios cada vez son más exigentes y especializados en estos productos que desean. Las marcas más representativas del mercado tienen en cuenta eso y por lo mismo ya realizan en estas fechas grandes promociones. Queremos hablar de esto y de las alternativas que hay para regalos tecnológicos con miras a la Navidad. Para eso nos acompaña Hugo Morales, director de la página, el sitio web, como dicen los informáticos wireless, experto también en los avances tecnológicos. ¿Cómo estás, Hugo? ¿Cómo te va? Bien, pues, encontramos interesante esta entrevista, lo conversábamos por interno, de hecho, porque se viene ya la Navidad y los productos tecnológicos son la vedette, se podría decir, o un regalo donde uno siempre queda bien y son bastante apetecidos. La verdad es que dentro del sitio de wireless y de Firewire estamos siempre muy ocupados en esta época, creo que trabajamos más que el viejo pascuero, tratando de ayudar a la gente a que saquen la mayor cantidad de partido, quizás, a la plata, que va a invertir para también ayudarlos a guiar sus decisiones de compra, para que compren algo que les sirva y que sepan usar. En este caso, hay varios equipos que son la vedette de este año, uno de ellos es el que estamos viendo ahí en los apoyos que estamos mirando acá atrás, el iPhone, que en su quinta versión... El iPhone 5. Perdón, en su sexta versión, llamada iPhone 5, ya muestra signos de madurez bastante interesantes. Un equipo cuyo diseño se ha refinado bastante, que también con su sistema operativo logra afinar muy bien una experiencia que ya era buena y que, digamos, sigue careciendo de ciertos niveles de personalización que gustan también dentro de un núcleo de usuarios que prefiere iPhone y... Perdón, que prefiere Android y otras categorías de productos que son mucho más personalizables. Sin embargo, el iPhone sigue siendo un ganador dentro del mundo móvil y lo ha demostrado con las ventas que ha tenido a lo largo del mundo esta nueva versión del teléfono. ¿Qué tiene el iPhone 5 que no tenga el 4? A ver... Que el 4S, la verdad. El 4S, es verdad. Sí, el 4S, de partida, es la pantalla, es el principal cambio. Uno lo ve, inmediatamente nota que es más largo, no es más ancho, por lo que sigue teniendo esta buena opción de poder alcanzar todos los lugares de la pantalla con el pulgar. Algo que era clave para el primer diseño y que se sigue manteniendo en esta sexta iteración. ¿En eso se acerca más a lo que tenía el Samsung, el Galaxy? Es que el Galaxy es un poquitito más grande. Bueno, la verdad es que decir poquito es poco decir, es bastante más grande. Y eso también es un factor a tomar en cuenta. Mucha gente que prefiere el Galaxy y que también prefiere el iPhone, toma la pantalla como un factor diferencial. El que toma, el que prefiere un Galaxy, por ejemplo, el Galaxy S3, lo primero que valora es la pantalla enorme que tiene, que, conmengamos, es bastante buena dentro de la industria, probablemente sea una de las mejores. Pero también hay que, para tener esa pantalla, necesitas un equipo bastante más grande, algo que a mucha gente no le agrada. No le agrada, no le agrada. Y yo tengo acá, bueno, tú lo ves, tengo un iPhone, pero también tengo Android, un nuevo teléfono de Motorola que me sorprendió gratamente. ¿Sabes qué? O sea, yo toda mi vida había tenido esta línea de Apple y descubrí un mundo nuevo en Android. Y, por ejemplo, la batería es mucho mejor. Sí. A ver, se trabajó bastante... Que es un gran problema que tienen los smartphones. Se trabajó bastante en el nuevo iPhone para poder mejorar el consumo de batería. Sin embargo, la pantalla más grande, el procesador más poderoso, más RAM y más recursos que consume, obviamente, hicieron que este tamaño extra de la pantalla, que se ocupó con más batería hacia arriba, llegara a los mismos niveles casi de autonomía que el equipo original o que los equipos anteriores. Con ese equipo que tú tienes ahí sobre la mesa, es el Motorola Razr E, que tiene una particularidad, es el primer equipo que se vende en esta zona del mundo, digamos, en Occidente, con un procesador Intel, un x86, algo más parecido al procesador de un computador, puesto dentro de un amigable paquete de forma de computador y que, la verdad, de celular. Y bastante bien funciona. Yo estoy muy sorprendido también con la calidad del diseño, y no solamente con eso, sino con el rendimiento que logró sacar Intel con eso. Yo lo tengo hace dos días, mira, y no lo he cargado, va en 28%. Sí, ese es uno de los temas. Y este lo tengo que tener conectado a... Tengo que decir que dentro de mis aprensiones que tenía respecto a ese producto en particular, era precisamente que Intel siempre ha sido un consumidor de energía bastante grande dentro de la industria, y pensaba yo que podía repetirse eso en el tema de telefonía móvil. Me da gusto estar equivocado. Qué bueno. Bueno, muchos padres, Hugo, van a ir a las multitiendas, a los centros especializados, a comprar computadores, notebook para los niños. ¿Cuáles se recomiendan? ¿Por qué? Hay más que notebooks en esta Navidad. ¿Sí? Hay notebooks, hay ultrabooks, hay ultrafin, que son una diferencia sutil, pero... Y se están ocupando más para los niños para que los lleven a los colegios. Por supuesto, pero la verdad es que también son herramientas bastante poderosas de trabajo. Un ultrabook es un computador muy delgado. Convengamos que hay muchas personas que creen o que dicen, a veces yo podría estar un poco de acuerdo, que el ultrabook es como el MacBook Air para PC, la solución que llega por fin. Una buena definición. Funcionando con Windows y con todo ese software que uno está acostumbrado a utilizar sin tener que dar el salto a Mac OS X y manteniendo un diseño de muy bajo perfil y muy refinado, además. El ultrabook y también el ultrafin. El ultrabook es de Intel, el ultrafin es de AMD. Y ellos, o sea, ambos compiten por entregar muy buena potencia, bajo consumo de energía y todo lo necesario que tienes que llevar dentro de tu computador en un envase bastante pequeño, bastante liviano y conveniente, por cierto. El precio varía bastante, el ultrabook más barato lo puedes encontrar desde 329 mil pesos aproximadamente en el retail, que es una bastante buena opción y de ahí hasta arriba puedes encontrar hasta de un millón. Pero la gracia del ultrabook o del ultrafin es que son procesadores de última generación, por lo tanto el rendimiento siempre va a ser bastante óptimo en comparación con muchas opciones dentro del mismo precio de computadores más grandes. Sobre lo mismo, fíjate que el día de hoy fui a una multitienda y pensando también que íbamos a tener esta conversación, le pregunté a uno de los vendedores, era en París, qué pedían los padres para los notebook y me contaba que muchos no sabían, pedían un computador para el niño, para el colegio, y claro, muchos me contaban que pagaban hasta arriba de un millón de pesos cuando el computador o el notebook o el Mac o las diferentes opciones le va a ocupar el niño para ocupar Word o para ocupar procesador de texto. Claro. Y finalmente ahí hay que tomar... ¿Cuáles son las recomendaciones para los padres fijarse, de repente es muy diferente un joven para el colegio, claro, si el niño es gamer también tiene que estar atento a eso, o un estudiante de periodismo por los videos audiovisuales a un... no sé, hay que fijarse. Hay varios perfiles de usuario y en este caso los... A ver, podríamos definir, claro, al usuario que utiliza principalmente Ofimática, Word, Excel, PowerPoint, procesadores de texto en general, cosas relacionadas con la oficina y la navegación web. Para eso no necesitas un gran computador, no necesitas una cosa de última generación, sin embargo, si puedes darte el lujo de comprarlo, dale, anda y cómpralo, si tienes el dinero para hacerlo. Pero con un computador de mediano rendimiento vas a estar bien, por algún tiempo por lo menos. Hay un segmento que es un poco más avanzado, que requiere computadores de gama media, media alta, de precios que son bastante relativos, la verdad, porque, a ver, dentro de la tienda uno va a encontrar computadores que fueron lanzados a principios de año y que todavía se venden a precios que no han bajado mucho y computadores que están dentro de la misma gama de precios que son bastante más nuevos, que consiguen un mejor rendimiento y lamentablemente la fuerza de ventas que está en la tienda no es muchas veces capaz de decirte, mira, este es más nuevo. Ahora, si vas a comprar un PC, la mayoría de los PCs más nuevos vienen con Windows 8, el nuevo sistema operativo de Microsoft que te puede dar una pista de qué tan nuevo puede ser ese computador. Windows 8, quizás advertirle un poco a la gente, no es lo mismo que llegar y sentarse y utilizar un computador como lo usábamos antes. Muchos de estos computadores con Windows 8 tienen pantallas táctiles que funcionan para... ¿Qué tienes tú ahí? Por favor, yo lo veo y es... Este ni siquiera es Windows 8, este es un Microsoft Surface, una tablet también hecha por Microsoft, que tiene una interfaz bastante similar a Windows 8, sin embargo, esto es Windows RT. Windows 8 luce así, cuando tú lo inicias, y esta es la pantalla de inicio que tiene, acá están las aplicaciones, aplicaciones como las podemos encontrar en un teléfono con Windows 7... ¿Y esto es un accesorio, este teclado? Sí, esto es una funda, una funda teclado, que se puede separar de acá y puede ser utilizada. Yo tengo una funda, pero es funda nomás. Claro. Bueno, no me extrañaría que pronto también hubiese... Aunque en todo caso, en el mercado como de terceras... No de Apple, sino que de otros fabricantes, ya existen teclados de este estilo, soluciones para el Mac también. Esto es lo que viene. Para el iPad. No sé si es lo que viene. Es la apuesta que está haciendo Microsoft para acercar un poco la interfaz de Windows 8 a este segmento de los tablets. Así se ve Windows 8, lo van a poder reconocer por este tipo de baldosas que están vivas y que tienen información en tiempo real. Sin embargo, uno puede mirar y decir acá, oye, ¿dónde está mi escritorio? Esto no es Windows para mí. Uno presiona acá y encuentra el escritorio como corresponde. Esto es una ventana de Word. Tengo Word en este tablet. Y, por supuesto, todas las herramientas que necesito para poder trabajar las tengo acá. Es una opción, dentro de todas las opciones que existen para poder trabajar. Y también en esta conversación que tuve con el vendedor, me decía que muchos padres van y compran tablets cuando lo que el niño también necesita es un computador. O compran un computador cuando lo que necesitan es un tablet. Lo he visto muchas veces. Y, en efecto, el computador, digamos, todavía no es reemplazable por un tablet para ciertas funciones. Para jugar juegos casuales, por supuesto, un tablet o un celular está bien. Pero para jugar cosas que son mucho más poderosas, las consolas y los computadores siguen siendo los reyes. Por lo tanto, un tablet podría no llegar a cumplir esa experiencia. Para poder trabajar, incluso en el iPad, hay muchas personas que ya encuentran que, no solo en un iPad, sino que en los tablets en general, es difícil poder tener la misma funcionalidad que en un computador. Por lo mismo, hay muchos que se rehúsan a subirse al carro de los tablets, por lo mismo. Nuevamente, explorar muy bien cuáles son las cosas que yo quiero hacer con el equipo que me voy a comprar, es relevante, muy relevante para tomar la decisión. Esto es casi un tablet. Es que, claro. O sea, yo tengo, voy a hablar de marca, yo tengo un iPad, tengo el 1, y entre eso y un, ¿cuánto se llaman estos delgados? Bueno, este es el Air, pero... Claro, el Air, como digamos un Ultrabook. Claro, yo lo encuentro más práctico esto. Por supuesto. Como usuario, Christian Pino... Si tuvieras que llegar a un punto medio, probablemente el Ultrabook te ofrece portabilidad y te ofrece duración de batería y poder. Ahora, eso está buenísimo, porque eso es una mezcla de estas dos. Claro, esto, de hecho, Microsoft está apostando bastante fuerte por esto. No le está yendo bien en venta en Estados Unidos, pero esperan repuntar de aquí a Navidad. Les queda muy poco tiempo. Tú me hablaste de los juegos. ¿Vamos a hablar de las consolas, te parece, en algún momento más? A grandes rasgos, a grandes rasgos. Pero me gustaría que habláramos de los accesorios también. Dale, cuando hablamos de teléfonos celulares, siempre hablamos de la necesidad que existe de tener accesorios. Un teléfono por sí solo puede sobrevivir bastante bien en un medio ambiente común, pero la verdad es que se daña, tiene algunos problemas. Siempre hay manos torpes que hacen que uno bote el celular o situaciones bajo las cuales se cae. Entonces, fundas probablemente puedan ser un regalo bastante apreciado. Si uno regala un celular, sobre todo a niños o a jóvenes, quizás una funda sea un complemento bastante apreciado. En sitios de subastas en Internet uno encuentra bastante oferta, incluso dentro de tiendas especializadas que venden sus productos a través de estos sitios y que tienen tiendas físicas en algunos lugares de Santiago o envían las cosas directamente a la casa. La verdad es que dentro de esto existe un rango de precios muy amplio. Incluso la misma funda que uno puede comprar por 2.000 pesos en cualquier lado, a través de un proveedor mucho más grande, te la pueden vender a 15.000, 20.000 pesos. Y es la misma calidad. Poner ojo ahí y cotizar. ¿Para el amigo secreto de repente? De pronto también, para salir del paso con el amigo secreto. Otra de las cosas que es muy relevante, y tomando en cuenta que nuestro smartphone cada vez come más batería, querámoslo o no, es un problema, comprar baterías externas siempre también puede ser un buen regalo para cualquier ocasión. Fijarse bien siempre, sobre todo con las del iPhone, que cambiaron el conector del iPhone en el iPhone 5, la mayoría de los accesorios para iPhone 5 o no están disponibles o son muy caros. Así que comprar un accesorio para otros equipos probablemente sea mucho más fácil y mucho más económico también. Hay que ver si es que es apto para el modelo que queremos regalar, si es que estamos hablando de un iPhone, y si estamos hablando de un teléfono Android, Windows Phone, BlackBerry o lo que sea, prácticamente el conector es el mismo, es un conector universal, micro USB, así que no debería haber problemas con estos cargadores, perdón, con estos, claro sí, bien digo, baterías externas que cargan el celular. O sea, Android ocupa todo el micro USB? El micro USB es un estándar de cargador universal, al que Apple se ha rehusado a subirse, aunque igualmente vende un adaptador solo en la Unión Europea para cumplir con la especificación de ella. ¿Ah, sí? Sí, pero lo vende, 29 dólares. Mira, no sabía eso. Bueno, hemos hablado de accesorios, de computadores, yo te mencionaba de las consolas, pero más allá de las consolas que lo vamos a tocar más adelante, de hecho va a ser uno de los temas de entrevista durante esta semana, pero la pregunta va a enfocar a otro ámbito. ¿Qué es lo que es mejor cuando uno quiera jugar en un computador? ¿Comprarse un computador o tener derechamente una consola de juegos como el Play o la Wii U? Yo creo que me estás poniendo en un aprieto muy grande, porque personalmente soy usuario de consolas, y disfruto bastante de jugar en las consolas que tengo en la casa. Hay otra corriente muy fuerte de puristas que prefiere jugar en el PC, porque obviamente ellos están en control de la experiencia, ellos definen qué piezas pueden agregar y cómo le sacan mayor rendimiento a su conjunto para poder jugar. Yo creo que ahí va un poco casi el libre albedrío, no hay una convención al respecto. Sobre lo mismo y pensando siempre en darle consejo a los padres que deben estar esta semana diciendo qué le compro a mi hijo en un computador, una consola, de repente es bueno conversarlo con el chico y ver qué quieren para no tener después un regalo que no va a servir. Exacto. No hay que tenerle miedo a preguntar de pronto y precisar bien qué clase de regalo es el que está esperando, en este caso un hijo o un sobrino. Ellos siempre van a saber perfectamente qué es lo que quieren, porque contrario a lo que nos podía pasar a nosotros, que esperábamos de pronto o elegíamos de un abanico muy pequeño de posibilidades, ellos tienen un mundo para elegir. Y saben perfectamente lo que quieren porque investigan, porque averiguan, porque saben también qué uso le van a dar. Así que confiar en ellos siempre es una buena opción. Ya pues. ¿Alguna otra recomendación? ¿Algo que haya que estar atento, que aparezca en el sitio web de ustedes de Wireless? La verdad es que siempre en esta época hay muchos ofertones, hay gran cantidad de cosas que se pueden adquirir a un precio que parece ser muy económico, sin embargo siempre es necesario cotizar, cotizar y cotizar. El mismo producto que está en una tienda X, en la tienda de al lado, puede estar todavía más barato y no dejarse llevar por las ofertas de la tarjeta asociada a la tienda, porque finalmente, claro, lo pago barato ahora y luego con los intereses y todo, que no están explícitos en este precio final, termino pagando exactamente lo mismo que pude haber pagado o más que si cotizara en otro lado. Por lo tanto, sobre todo en computadores, donde las bandas de precios son bastante dispares y donde hay ofertones de último minuto todo el tiempo, hay una necesidad imperiosa de revisar bien antes de tomar la decisión. Y en el mercado de las cámaras digitales, también me dicen que hay hartas novedades, el tema es que se descontinúan año a año, al igual que los computadores y las tablets. O sea, yo te mencionaba que tengo el iPad 1 y a los 3, 4 meses me quedé ahí descontinuado y ya van en 3, 4, el nuevo iPad. Tú sabes que esa misma sensación de desconcierto que tienes tú con tu primer iPad, la tuvo mucha gente este año con el iPad 3, que compraba el nuevo iPad y era muy feliz con su equipo. Y a la vuelta de la esquina, Apple cambió el conector y cambió el procesador y lanzó un nuevo iPad, el nuevo nuevo iPad, por llamarlo de una manera, con Lightning y con un nuevo procesador, lo que decepcionó bastante y pone algunas luces de alerta respecto a lo que pueda pasar más adelante con el ciclo de renovación de productos de Apple para el próximo año. Hay que siempre estar atento a eso, está en un periodo de transición. Yo me tomaría con calma esto de salir corriendo a comprar el último producto, aunque... Y no se puede hacer nada también, ¿por qué quedar descontinuado? Ya, puedes hacer eso o puedes quedarte esperando toda la vida que salga el próximo producto que va a ser mucho mejor. Si puedes comprar ahora, compra ahora. Si quieres esperar un poco, está bien también. Solo procura tener el producto que sea necesario para lo que tú quieres hacer, sin frustración. Me quedo con eso, Hugo Morales. Muchas gracias por los consejos para los padres ahí que están complicados. Hay varios que están preguntando ahí, los rangos de precios me dicen, pero vuelvo al consejo tuyo, depende del usuario. Claro. Puede ir desde los... Y hay precios muy baratos, desde casi 150 mil pesos, no puede encontrar un computador. Yo, sobre todo en el tema de los computadores, creo que muchas veces lo barato sale caro. Así que yo apostaría un poquitito más alto, solo para tener algo que me asegure una estabilidad en el tiempo y que sea apto con Windows 8, principalmente, porque todo va hacia Windows 8 ahora. Si tengo un Mac que sea uno de última generación o de la anterior a la última, quizás, sería deseable. Y en términos de computadores, o sea, perdón, de celulares, probablemente, sobre todo en Android, tratar de conseguir equipos que uno sepa que van a ser actualizados a las últimas versiones. En Android, sobre todo, uno nota que los productos van quedando desfasados muy rápidamente, lo cual no hace ninguna gracia para aquel que gasta 200 mil pesos en un teléfono y a la vuelta de la esquina queda total y absolutamente desactualizado. Exacto. Muchas gracias, Hugo. Gracias.